La Fundación Juana Salvadora Sosa presenta Para hacer tronar el escarmiento Un micro de reflexión científico-peronológico De amplio interés sectorial Con ustedes, Juan Domingo Miguel Cuc Bueno, me imagino que Juan Domingo Miguel Cuc estará contento Porque acabamos de hablar con un emblema de la cultura peronista Que es Lito Nevia ¿Cómo le va? Buen día, Juan Domingo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír, que oiga Viva Perón ¿Cómo anda, Juan Domingo? ¿Cómo está llevando este descalamiento, escalamiento, desencalamiento De la cuarentena peronista? Bien, con tranquilidad ciudadana Respetando lo que el gobierno nos está indicando Porque, bueno, supongo que él quiere hacer el gobierno Quiere hacer lo mejor para todos los ciudadanos Respetando, bueno, y viendo después de un periodo de paz Y concordancia en donde todos estamos de acuerdo Bueno, como cada uno empieza a expresar su punto de vista acerca de esto Pero no hay que tener miedo porque de eso se trata la democracia Bien, bien, me gusta esa vinculación del peronismo a la democracia ¿Vio? Por supuesto ¿A qué lo quiere vincular usted a la peronista? No, 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 digo, porque vio que el otro día habló David Brieva Dijo que seamos Venezuela Vio que hay tensiones ahí respecto al... Pero bueno, hay que tomar las palabras de cada persona como vienen, digamos David Brieva no es ministro, no es gobernador, no es diputado No Es un humorista que plantea sus opiniones desde el lado de la ironía Ajá Uno tiene que estar capacitado para entenderlo y comprenderlo Discúlpeme, no sé si usted estaba escuchándonos o siguiéndonos Eh, sí, sí, sí ¿Usted vio que aparece Juan Domingo Perón en la lista de... Tu ídolo es un forro ¿Perdón? No No, eh... Hay una página web que se llama... Juan Domingo Perón O sea, en la página figuran... No, hacete cargo ahora vos, no, contá bien No, me da un poco de nervio No, contá bien En la página figuran personas que la gente puede llegar a tener como ídolos Y, bueno, se llama tuídolo es un forro, punto com, punto ar Y aparece como la foto de Perón Igual no sé si es exactamente Perón ¿Cómo no? Es Perón Es Perón que dice que... Dice Juan Domingo Perón, pero no sé si se refiere puntualmente ¿De qué se lo acusa? No, es la foto de Perón, decíselo Según una biografía de Nelly Rivas publicada por su abogado Perón mantuvo una relación con ella desde que era una niña Y, bueno, desde 14 años Uff Bueno, sí, ese es un viejo mito instalado por el gorilaje, ¿no? Después de la fusiladora Empezaron con todas esas cuestiones No, discúlpame Pero bueno, también hay un... Este testimonio de una mujer Hay un documento muy bueno Donde... También hacen un juicio por pedofilia a San Martín Que se casó con una chica de 15 años Bueno, no, pero... Está bien, lo que le digo es que... Es tremendo, juicio y castigo a San Martín Bueno, pero escúcheme, le digo algo Haga una... Ahí está Haga un reproche como peronólogo Me imagino que usted tendrá, digamos, algún tipo de autoridad Desde el punto de vista jurídico Para iniciar alguna acción contra la pagina Porque ahí lo pone a Perón Al lado de D'Artés, por ejemplo Perón, D'Artés Qué sé yo Y un montón de... No sé De personas acusadas de abuso sexual Bueno, eso... Eso es lo bueno Y la... La paradoja de este mundo ideal Que creían que estaban construyendo Con la cuestión, por ejemplo, de Internet Sí Y la cuestión horizontal del conocimiento Sí Que cualquiera puede... Publicar Y decir cualquier cosa Así que... Yo creo que todo el registro De la historia de la humanidad Habría que prender los fuegos directamente No, no, no Y solamente ver las boludeces Que publican en YouTube Y bueno Y próximamente empezar a creer en eso Bueno No, no, no quería ofenderlo Juan Domingo Porque lo que queríamos Era informarlo Sobre la existencia de... Ahora me voy a poner a investigar Y probablemente en el próximo micro Estaremos hablando de este tema Bien, 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 bien Le agradezco por el dato Otra cosa que a mí me interesaba Yo estuve hablando con los compañeros ¿Con cuáles? Sí Con los compañeros que trabajan ahí Y me he caído, ¿no? En la conclusión de que No estamos teniendo delegados Por lo cual tendríamos que hacer Una elección de delegado Ahí En red Es verdad Es verdad, es verdad, Connie Sí, coincido Es como una elección de delegado Pero... Es un delegado gremial Para que, bueno, sea el vocero Del resto de sus compañeros Y pueda Entablar un diálogo con usted Y ver de qué manera Este... Entre las dos partes Se puede llegar a un mejor acuerdo Para que la cosa funcione De la mejor manera posible Pero no somos muchos Somos... Digo, ¿hace falta un delegado? Porque somos cinco acá Cuatro, cinco Sí ¿Seis? Sí, sí, sí Somos, mire Yo le digo El padrón El padrón ¿Cómo? El padrón ¿Le doy el padrón? A ver ¿Beba Córdoba? Sí, señor Martín Rueda Yo le adelanto Beba es mi candidata Ah A delegada Bueno, tengo la lista Beba Córdoba Germán... Este... ¿Podemos hacer la elección Acá en vivo, en directo? No, no ¿Qué elección directa? No, no, no Vivo en directo No, no Se llama Se convoca a elecciones Hay un padrón No, ves Perdón Para hacerlo Porque esto es Como estamos en un medio De comunicación Y la comunicación Tiene que ser real Lo que vamos a hacer La próxima semana Es hacer la elección en vivo ¿Cómo la elección en vivo? Claro, un cuarto oscuro Y cuando yo tenga mi contacto Para presentar el micro Vamos a sufragar Y a contar Y ver quién será el delegado No, no Pero, escúcheme Pero, perdón ¿En nombre de quién? Porque no entiendo el gremio No entiendo la organización gremial Que me está pidiendo la delegación Porque acá somos ¿Cuántas listas? Acá tenemos una locutora Un operador Un periodista Un productor Que puede ser considerado periodista Y el hombre ¿Qué estás cuestionando? Pará, pará Luciano Que es un hombre de la cultura Un, digamos Y está el contador El compañero Nazarini Dice usted Y está el organizador El administrativo Que usted me imagino Que lo debe conocer Que es el hombre Se llama Hermes Miguel ¿De apellido Miguel? Sí, señor Muy cercano a usted Me dijeron que No, y muy cercano a usted Porque usted también tiene Un Miguel de apellido Sí, señor Puede ser Tengo que ver Si no somos parientes Hermes Miguel Se llama Hermes Miguel Bueno Hermes Antonio Miguel Ese es el nombre Que Hermes Antonio Miguel Sí Sí, ya veo por donde viene Escúcheme Hermes Antonio Miguel Ese es el nombre Dos candidatos Bueno Porque si hacemos Una lista única No sería demasiado democrático ¿Y por qué no podemos Hacer una lista única? Somos seis O sea Hermes Antonio Miguel Beba Córdoba Martín No se puede hacer Una lista única Porque No puede coincidir Sus intereses Con los de Los trabajadores Bueno Miguel Si bien es una empresa Y todos tienen que tirar Para el mismo lado No puede haber Una lista única Con consenso ¿Por qué no puede haber Si hay un montón De gremios Que tienen lista única? Así todos Bueno ¿Quiere que le nombre? ¿Quiere que le nombre? No Ese es un problema De cada gremio Acá tenemos que preguntarle A los trabajadores ¿Y cuál sería el gremio? ¿Quiere que hacer una lista única? ¿O quieren que hacer Una compulsa democrática Para ver quién representa Los intereses de ellos? Discúlpeme Juan Domingo Yo no La pregunta es ¿Cuál sería el gremio? ¿Quiere sería el gremio De trabajadores de REC? ¿Qué sería TREC? ¿Qué sería el gremio? Estamos trabajando En la sigla Pero eso no es lo importante Lo importante es Que puedan Sentirse Contenidos Por un gremio A TREC Sería el gremio A Asociación de Trabajadores de REC A TREC Puede ser Pero encima le quiere poner Un nombre al gremio Pará, Connie Dejanos algo Claro, claro Eso lo vamos a decidir Yo voto Yo voto Yo voto ¿Cómo? Yo voto ¿En condición de qué? De compañero de trabajo acá Usted vota Bueno, está bien No importa ¿Usted tiene algún candidato? ¿Quiere promover algún candidato? En especial Sí, Hermes Antonio Miguel Que es mi candidato Que es el hombre encargado De la organización El que administra todo esto Y el que permite Que se paguen los sueldos Por ejemplo Y se cumpla con algunas Con algunas obligaciones legales Bueno, muy bien Entonces Tenemos dos candidatos Tenemos a Hermes Antonio Miguel ¿O Hermes Miguel Antonio? ¿O Antonio Hermes? No, 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 no Es Hermes Antonio Por el otro lado Vamos con Beba O sea, la semana que viene Vamos a hacerlo entonces Bien Acá me dice Lucho Que él es de prensa Y que él no ¿Qué se está despegando Lucho? No sé Me dice Yo soy periodista de prensa Con lo cual Yo ya me desafilé Con lo cual Tenemos uno de prensa Yo que estoy desafiliado Beba ¿Vos sos afiliada? A Trek A Trek O sea Le pusimos ahora Pero para llamarle un nombre Rueda es el trabajador Del sindicato No sé si es fácil Yo me estoy por borrar también No, no, pará No, no, del otro sindicato Germán Yo les aconsejo que Los que quieran salir De otro sindicato Y Anotarse en este Van a tener muchos beneficios ¿Eh? ¿Pero qué beneficios? Yo estoy en prensa Pero me voy a pasar a Trek Otro, madre Ahí está Escúcheme Perfecto Vamos a tener un gremio Pero vamos trabajando El tema de la obra social también ¿Sí? ¿Qué obra social? ¿Sí? La obra social de Trek Ostrec No, yo la verdad que leí Leí los beneficios que podemos llegar a tener ¿Qué beneficios? No, increíble Estás haciendo campaña Estás haciendo campaña No, no Yo Nada Nada que ver Digo como Objetivamente Objetivamente digo Unos beneficios fantásticos ¿Cuáles son los reclamos que le hacen a Trek? Discúlpeme Juan Domingo Perdón, perdón Tratemos de De defender con el lomo Lo que decimos con la boca Que es la libertad de expresión Usted no se meta en el medio De que la compañera está diciendo algo Que a ella le interesa políticamente Porque si no Es opresión patronal Sí, pero es candidata en la elección Todavía no Ah, usted piensa que por ser candidata de un gremio Ya la hace enemigo suyo En esos términos estamos dialogando Usted no puede pensar que los trabajadores Lo que quieren es que a la empresa le vaya bien Bueno, pero ¿Qué le hace falta a la empresa Para que a los trabajadores le vaya bien? Bueno, bueno Tantas cosas Tantas cosas Pero me parece que no es el momento ahora de explicitarlo Me pone en una situación de angustia Porque digo, no Bueno, para eso tanto, tanto no hace falta Bueno Bueno Dele Bueno, prepare entonces La semana que viene hacemos la elección Obviamente es con voto secreto O usted pretende que la gente diga Viva voz a quien va a votar Pero si somos seis ¿Y qué tiene que ver? Ah, depende de la cantidad de gente que hay O sea, si fuéramos menos habitantes en el país Pero yo no... La democracia no haría falta ¿En qué año estamos? 2020 Ah, no, pensé que estábamos en 1911 Y todavía no existía el voto secreto, universal y obligatorio Disculpe, me confundí Las mujeres también pueden votar Pensé que estábamos en otro siglo Con prácticas patronales de otro siglo No me gusta No me gusta No me gusta Que usted me esté poniendo en ese lugar Y la verdad no quiero No quiero continuar con esta discusión Quiero que se pongan todas claras las condiciones Perfecto, perfecto La semana que viene estaremos Yo me voy a comunicar con usted durante la semana Y la semana que viene estaremos plasmando ¿Y usted en condición de qué? Porque yo lo que no termino de entender ¿Usted no forma parte de la CTA, de la CGT? ¿Cuál es su autoridad frente a esto? Yo soy un libre peronólogo, Connie Donde hay necesidad de peronismo Yo me presento Y ahí estoy dándole una mano a las personas Que quieren peronizar su vida Gracias, Juan Domingo Un placer No, por favor, compañera Para lo que necesite Usted sabe que levanta el teléfono Me llama Y ahí estamos Y si hay algún inconveniente con la patronal Hay que hacer alguna movilización Tomar ¿Pero qué movilización? Si son cinco Las instalaciones de red Con lo que sea Ustedes me avisan Y yo enseguida preparo lo que haya que preparar Gracias No me infle el padrón Lo único que le digo No me infle el padrón No me infle el padrón Que yo conozco No, no, no Acá tengo el padrón Usted está diciendo que son seis A mí me están dando otros números Pero bueno ¿Qué números? ¿Qué números? ¿Cómo? ¿Cuántos le da a usted? Y acá me da quince ¿Cómo quince? ¿Cómo quince? Sí Sí, sí Sí, sí, sí Porque hay algunos trabajadores Que si ya no están físicamente ahí También tienen que dar Su punto de vista, ¿no? Sí Bueno Usted tiene Este Yo no voy a votar Porque no voy a votar Pero hay otras personas Que están trabajando ahí Como el muchacho este Que habla de negocios Ricky Sales Gom El otro viejo gorila Ese que sale Abelino Bueno, son todos trabajadores Porque están en relación ¿Qué? Pero Maurer Maurer también Marta Goyri también Sí Exactamente Por eso Ahí estamos sumando ¿Ve? ¿Ve cómo me estaba Chicando el padrón? ¿Ve cómo me estaba Pizarreando? Coni Catín Catín desde Brasil también Desde Brasil Por supuesto Por supuesto Está dentro del Mercosur Sánchez Romero Sánchez Romero Que no está presente acá Pero está Pero sí Bueno Y entonces ¿No eran cinco? Pero usted no me alcanza Quince tampoco Bueno Ya Seguimos investigando Se negocia Yo dije quince Terminamos el día Y estamos todos contentos Bueno Escúcheme ¿Traía algo para Para difundir hoy? Sí Sí, sí Tenemos un micro Este Donde vamos a hablar Vamos a hacer algunas referencias Acerca de la De la carta De estos intelectuales Ajá De la semana pasada De la movilización Que hubo este fin de semana Y algunos datos Sobre Cómo el profesor Roberto Macarne De la UNL En la Universidad Nacional De Liverpool Sí Llega al termismo A través de algunas Cosas que le cuenta Su primo El El falopiento ¿Quién? El falopiento Paul Usted llama Falopiento Paul A uno de los Vamos a escuchar Su micro Escucho se cambió ya La viaba Sí, pero de ahí A calificarlo Solo Bueno, y entonces Escuchamos el micro De Juan Domingo Miguel Cook Ah, te quiero decir Lucho ya se está pasando También ¿A dónde? Quería avisarle a Juan Domingo No esperaba No esperaba No esperaba menos Del compañero Lucho Me voy a amar Dígale a Lucho Hágale llegar Que esta tarde Ya le Le cambiamos el bombo Al bombo Le cambiamos el parche Que lo había roto La última movilización Le dio con tantos frenesí Lucho Terminó rompiendo Sí Sí Incluso cuando Cuando carretea Y agarra vuelo La otra vez Lo tuvimos que bajar De De un palco Lo tomó de la camisa Al logrador Exigiéndole un poco Más de demencia En su discurso Pero bueno Dígale que Esta tarde Le llevo el bombo Con el parche nuevo Bueno Lo está escuchando La manguera Llena de arena Para tocarlo Que la busque Yo le digo algo Este era un espacio libre De este tipo de cosas Libre ¿En qué sentido? Libre No había este tipo De discusión Este tipo de cruces Este tipo de intereses Usted está Envileciendo ¿Usted qué ¿Qué pretende decir? Que el peronismo Trajo la discordia A su lugar ¿Qué está diciendo? No Lo que digo Que acá no había Primero dice Que fueron 90 Con Alberto Que al final No fueron 90 Sino que sí Que no Que en Villa Langostura Están todos muy mal Porque aquí Inicia Langostura Vino al presidente Y si hubiese venido En otro momento Estaría bien Pero ahora Justo nos puso A todas en riesgo Y nosotros no podemos Porque somos toda gente Muy buena Y no queremos Estar en riesgo Pero bueno Dejo de verdad ¿Vamos al micro? Bueno Vale Hola compañeros Soy Juan Domingo Miguel Cook Secretario General De la Fundación Peronológica Juana Salvador Sosa Y estoy aquí Para presentar Una nueva edición Del micro Para hacer tronar El escarmiento Continuando Con nuestro humilde Y descamisado Apoyo En la lucha Contra el COVID-19 Y para llevar a cabo El primer plan Cuarentenal Del gobierno Vamos a dar Algunos consejos Para sobrellevar De mejor manera Esta pandemia Es importante Que tratemos De ser coherentes En nuestros actos En nuestras manifestaciones Ser leales Con quienes Interactúan Con nosotros No podemos Andar permanentemente Cambiando las reglas De juego Y las condiciones O las opiniones Que nosotros tenemos Si no Podemos llegar A quedar más pintados Que Juan José Cebrelli Explicando por TV Que es lo que No quiso decir En la carta incendiaria Que firmó Junto a otros 299 Intelectuales Argentinos De la talla Como por ejemplo El señor Darío Lopérfido Como el reflexivo Babi Echecopar O como la criteriosa Fanny Mandelbaum Al señor Federico Andazzi Te lo envuelvo Te hago un paquetito Y te lo mando Para tu casa Como regalo Y con Luis Brandoni Presente Formando parte De esta gran usina Del pensamiento crítico Político argentino Solo me viene A la mente La expresión Tres empanadas Pobre Luis Porque no hay nada Peor que caer Presa De un vaticinio Que uno mismo hace Y en ese sentido Puedo llegar a decir Ahí lo tenés Al pelotudo También durante esta semana Vimos una serie De manifestaciones En contra del gobierno Peronista Ahí la fauna Política argentina Más diversa Se juntó Y los ultraliberales Coincidieron En el acto Con los muchachos De Biondini Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que los libertarios Se vienen encontrando Bastante seguido En los actos Con la gente De Biondini Se ve que tienen Muchas coincidencias Y lo paradójico Es que después Los nazis Somos nosotros Los milicianos O los bojianistas Hace más de 20 años Que vienen comparando Nuestra realidad Con la del vecino País de Chile Que Chile esto Que Chile aquello Hay que aprender De la estabilidad Del sistema político chileno Miremos el ejemplo chileno Hay que hacer como en Chile Pero ahora resulta Que de repente Es de muy mal gusto Andar comparando Nuestra realidad Con la del país Trasandino Yo le quiero decir A estos muchachos Que si hay algo Que les está haciendo mal Se tomen un antiácido Y vayan a sentarse Y se corran Porque estamos gobernando Muchas gracias Entrando en el segmento Propiamente dicho De las ciencias peronológicas Vamos a hablar un poco más Del profesor Roberto McCartney Este peronólogo De la Universidad Nacional De Liverpool Como decíamos Él llegó al movimiento A través de las historias Que le fue contando Su primo Paul Que era el bajista De los Beatles Paul le habló Del mantra De las 20 verdades Justicialistas De los beneficios Que le había traído A nivel emocional Comprender y empezar A usar la meditación Transperonal Que el general Le enseñara En Puerta de Hierro Recordemos que Cuando los Beatles Llegan a Puerta de Hierro Estaban pasando Por una de sus crisis Creativas más grandes Y el encuentro Con el general Los motivó A continuar En su carrera Un par de años más Es así Que Paul Le cuenta Que en una oportunidad Cuando él Y el compañero Lennon Estaban militando Para que Perón Regrese a la Argentina Escucharon en Puerta de Hierro Que alguien mencionaba El término Avión Negro Ellos Por desconocimiento Y seguramente Por la gran cantidad De sustancias psicotrópicas Que tenían En su sistema nervioso No entendieron No entendieron bien Y se asustaron El general Como decirles Por ejemplo Que podía irse de viaje En un submarino amarillo Gen humano Lo que él llamó El gen de Perón Entonces No queda más Que saludarnos Hasta la semana que viene Y recordarles Que siempre Lo más importante En toda vida Argentina Es Que viva Perón